Sí, mi abuelita me dijo así, sí, mi abuelito también me dijo así, mi abuelita hacía esto, mis padres me enseñaron. Qué bonito va a ser cuando la persona a quien tú instruías te diga, sí, ella hacía eso, o él lo hacía. Padres espirituales, enseñar y dirigir, corregir, instruir. D. Da un buen ejemplo para sus hijos. Primera de Corintios 4, 16 y 17. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis hijos amados. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo padre espiritual. Pues me convertí en su padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Vamos a Filipenses 3, 17 y 19. Amados hermanos. Tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito y se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. Dios, ¿qué clase de padre espiritual queremos ser? Dice, van a venir muchos maestros, van a venir muchas personas, pero tú tienes un padre espiritual. Si Cristo te dio la oportunidad de impartir la buena nueva, ¿de qué forma nosotros demostramos ser de Cristo? ¿Cómo yo soy en Cristo? ¿Cuál es mi reflejo como hijo de Cristo? ¿Cuál es mi vida en Cristo? Un buen ejemplo. Como digo, nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Y sabemos que nuestros padres desean lo mejor para nosotros. Y que lo que ellos nos han instruido y nos han enseñado, hasta el día de hoy, ha sido productivo para nuestras vidas. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Cómo es tu ejemplo como un cristiano, como un hijo de Dios? Y E, prepara una herencia para sus hijos. El padre espiritual prepara una herencia para sus hijos. Segunda de Corintios 12, 14, 15. Hemos estado leyendo mucho Corintios. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les haré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. El padre prepara la herencia para sus hijos. Muchos de ustedes tendrán una herencia, tal vez una casa, tal vez carro, lo que sea. Pero una de las herencias que nuestros padres nos han dado ha sido los estudios. ¿Cuánto sacrificio ellos hacen para que nosotros estemos aquí? Ellos como padres sienten que necesitan darnos todo lo mejor. Y a veces nosotros somos mal agradecidos y desperdiciamos el dinero. Y el apóstol Pablo dice, parece que cuanto más yo los amo, ustedes menos me aman a mí. Pero yo lo doy todo por ustedes. Padres espirituales, padres espirituales, ¿qué estamos preparando para nuestros hijos? Porque ya llega el momento de irnos. Ya llega el momento de ir a nuevas dimensiones como padres espirituales. Tal vez ya no más en este país. Pero nuestros hijos se quedan aquí y ¿qué estamos preparando para ellos? Nosotros mantenemos a nuestros hijos. Y asimismo los hijos. Aquí Pablo se da cuenta que a veces no demostramos amor. Amor mutuo entre padres y hijos. Si hoy tú sientes que necesitas pedir perdón a tus padres espirituales o a tus padres carnales, ve y hazlo. Porque lo que ellos tienen en su corazón es amor. Y quieren lo mejor para nosotros. Quieren todo lo mejor. Y Pablo dice, yo me desgasto por ustedes. Yo gasto todo lo que tengo por ustedes. Pablo no es que era millonario. Pablo tenía que trabajar. Y él en la Biblia, él relata. Y dice, muchos de ustedes piensan que yo como de su dinero. No es así. Yo trabajo. Eso hace el padre espiritual. Y yo sé que los que son padres espirituales me van a entender. El padre espiritual a veces deja de lo que va a ser para mí para dar al otro. Y tan solo con tomarse el tiempo para darlo a tus hijos espirituales. Tanto en hablar y en oración. Para muchas de las personas a veces es difícil orar. Nos cuesta orar. Pero cuando entiendes de que eres un padre espiritual. Tú tomas las riendas y dices, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Prepara una herencia para tu hijo. Y hijos no sean malagradecidos. Dice la palabra de Dios. No seamos malagradecidos ni aquí en la casa de Dios. Ni tampoco con nuestros padres. Porque ellos van a buscar lo mejor para nosotros. Y hoy tú sientes que eres llamado a tener esa figura de padre espiritual. Ve a tu casa y ora con Dios. Pero si tú hoy sientes de que necesitas una figura paternal. O si ya lo tienes y no lo has valorado. Acércate a la persona que tú sientas de que es padre espiritual. Va a haber muchos que enseñemos. Pero hay un solo padre espiritual. Quien te trajo a Cristo. Ese es tu padre espiritual. Y si se ha perdido. Ve y búscalo. A tus padres espirituales. En Ecuador no estamos nosotros. Y si teníamos allá padres espirituales. Gloria a Dios. Pero ahora nosotros estamos aquí. Y yo les pido como padre espiritual que Dios nos ha puesto en su misericordia. Siempre lo digo. Yo les pido a todas las ovejitas que hoy están aquí. Valoren lo que sus líderes hacen. Lo que tal vez no es visto. Pero si estamos aquí somos el producto de una oración. Saben que aún poner un anuncio en el Facebook o mandarles un mensaje es parte de Dios. Es de parte de Dios. Va a llegar el momento donde tú también vas a ser un padre espiritual. Una madre espiritual. Y si tú me dices yo quiero ser misionero. Yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero. La mayoría de aquí somos médicos. Yo quiero ir y ayudar a la gente. Este es el mejor lugar donde que Dios te capacita. Porque a veces cuando no queremos hacer las cosas. A veces cuando decimos tenemos pereza. Tenemos sueño. No, está lejos. Está lloviendo. Pero tú sabes que tienes que hacerlo. Ahí es cuando Dios ve cómo es tu corazón. Cómo Él te está capacitando. Qué actitud tienes. Dios no es deudor de nadie. Y lo que va a hacer tus padres espirituales va a tener recompensa. Hoy quiero que te pongas de pie. Y déjame decirte que si tu familia no cree en Cristo. Hoy tú posiblemente te conviertas en sus padres espirituales. Y pregúntate a ti mismo en qué capacidad estoy. Si aún sigo tomando leche. O si ya estoy en la capacidad de poder impartirles lo que Dios te ha dado a ti. Gracias. 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 La palabra de Dios dice que todos somos el cuerpo de Cristo Que todos somos sus hijos Y si tú eres tan cercano a Dios Si tú te das ese tiempo para orar Para preguntarle, Dios cómo estás tú Cómo es tu corazón de padre Si tú tienes el tiempo para decirle ¿En qué te entristece, papá? ¿Qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? Si tú eres cercano Dios te lo va a decir Porque un padre no va a esconder nada a sus hijos Un padre te va a corregir Y si no eres cercano a él Ni aún la corrección vamos a poder Tomarlo, distinguirlo Y es que a veces Pides tanto dice Dios Y como padre te he dado Como padre te he concedido Pero yo quiero que hoy respondas como hijo Mis brazos no se cortan para bendecir No porque ustedes son mis hijos Yo les formé Yo los crié Mis brazos no se van a cortar Pero hoy Dios te dice Déjame abrirte hacia ti Deja abrir mi vida Deja abrir mis dolores Deja abrir Mis alegrías Déjame contarte lo que yo siento Déjame contarte mis planes Mis planes no solamente para ti Sino para este mundo Porque así como te recogí a ti como mi hijo Porque así como cuando tú vienes a mí llorando Y te inclinas y oras Y me pides que yo te bendiga a ti Así mismo quiero que vengas por los tuyos Por los que sabes Que hoy necesitan de mí Yo no solamente quiero ser tu padre Yo quiero ser del resto de la gente que te rodea A veces te sientes incapaz Pero yo soy tu padre dice Dios Yo soy tu padre quien te protejo Quien te guío Quien te enseño Quien te prepara una herencia Y si a veces tú me pides Una prueba de amor paternal Tú sabes que tienes a tus líderes Dice Dios Yo establecí a esas personas Es verdad Tal vez no sean los mejores Pero déjame decirte Que con lágrimas ellos llegan a mí por ti Vienen llorando a pedirme por ti Y no sabes cuánto sacrificio han hecho por este pueblo No sabes cuántas lágrimas han derramado por Latinoamérica Y hoy yo no solamente quiero que ellos sean padres Yo te quiero a ti dice Dios Yo te quiero formar a ti Yo te quiero formar a ti Para que tú seas el próximo en impartir amor y paternidad Y no me pongas las excusas de que yo nunca tuve un padre Sea carnal o sea espiritual Ni te atrevas a decir Dice Dios Porque yo te he demostrado Ser 100% padre y madre Espíritu de Dios Sabemos que todo lo que hoy está pasando en este lugar Es tu presencia Dios Y aún lo que está pasando en el mundo entero Señor Es una advertencia Es un llamado Es un llamado para cada persona Que somos tus hijos Que somos llamados como tus escogidos Dios No queremos solamente venir por nuestras necesidades No Señor Hoy queremos orar por aquellos Quienes hoy se encuentran lejos Por aquellos a quienes Satanás los está destruyendo Señor Señor levanta padres espirituales Levanta padres espirituales Que demos el todo por nuestras ovejitas Y levanta ovejitas Que sean agradecidas Que sientan Que deben impartir amor genuino La mejor recompensa para nosotros Es verlos servir La figura de Padre La figura de Padre Que tú eres Queremos ser Amado Padre Amado Padre celestial El tiempo ha pasado Señor Y hace más de tres años Que no se detenga Que no se detenga Señor Pon en nosotros La capacidad de impartir esa paternidad De que podamos ver Señor De que podamos ver Señor Perdónanos Perdónanos porque a veces nos preocupamos por nosotros Perdónanos Señor Porque a veces nos encerramos en nuestro mundo Perdónanos Dios porque no tenemos Señor El tiempo para venir e intercederte por esta nación Por este pueblo Por nuestra gente A veces hacemos todo por nosotros Y no hacemos nada por el pueblo Perdónanos Dios Perdón este pueblo Perdónanos Padre Aquí estamos con un corazón arrepentido Para que tú nos enseñes A ser padres espirituales Padres de naciones Y hoy te pido Señor Que restaures a cada ovejita Dios Los que están aquí Y los que no están Que tú los restaures Padre Que tú obres en sus vidas Señor Que tú formes gente Señor Para que este ministerio continúe Padre Porque este ministerio nació en tu corazón Señor Y si tú nos llamaste a ser parte de tus sueños Queremos Señor hacerlo bien Te agradecemos Papá Gracias, 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 gracias Y hoy quiero llamar Aquellas personas que sienten De que es el momento de tomar el reto De ser un padre espiritual De que hoy Dios te llamó Para cumplir esa gran misión Pero dices Yo no entiendo cómo hacerlo Si tú sientes bien tu corazón De que es el momento De llegar y orar De llegar y orar Por aquellas personas De ser una madre O un padre espiritual Pasa aquí al frente Que vamos a orar por ti Si tienes una necesidad Como ovejita Y necesitas una oración También puedes pasar aquí Si necesitas sanidad Restauración Reconciliación con el Padre Tú puedes pasar a este lugar Tú si quieres aceptar a Cristo En tu vida Puedes pasar Muchos días No 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 Amén. 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 Te agradecemos Dios por este momento. Gracias Jehová. Gracias Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pasamos a nuestro tiempo de ofrendas. Quiero que abran en Filipenses 4. 4-6. Su palabra dice. No se aflijan por nada. Sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Oración es alabanza. Oración es agradecimiento y petición. Si ustedes necesitan algo. Si ustedes necesitan algo. Si ustedes saben que les hace falta algo. Él dice. No se aflijan. Pídanme lo que yo se los voy a dar. Y agradezcan. Una forma de agradecimiento también es a través del ofrenda. Cuando tú sabes que Dios ha bendecido tu vida. Tú dices Señor yo te doy esto en agradecimiento. Señor yo te doy esto porque tú has prometido. Que vas a proveer aún más. Que esto que te doy no es nada a lo que tú vas a regresar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Felipenses 4.19 dice. Por lo tanto mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte. Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Gracias Señor por esta tarde maravillosa que nos has dado Padre. Porque hoy queremos agradecerte. Porque ha sido un Dios fiel hasta el día de hoy Señor. Porque vemos tu mano en cada cosa Señor. Porque vemos tu mano en la protección. Aún en la dificultad. Vemos Señor tu mano. Porque vemos que tú nos cuidas. Que tú proteges Señor. Y que nos das la fuerza Señor. Gracias Padre mío yo bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y que tú proveas. Que tú proveas a sus padres. Que tú proveas Señor en nuestras vidas. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ven pasar a poner sus ofrendas. Agradecemos en el nombre de Jesús. Agradecemos en el nombre de Jesús. Agradecemos en el nombre de Jesús. mi tristeza es alegría y sonaste en todas mis heridas de ese mundo tú eres la salida con tu sueldo en medio de mi vida Con sangre pagaste por mi debajo Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Te damos gloria a ti que adoraremos De tu misericordia Señor Que tu eres Señor Te sanaste, te diste vida De tu misericordia Señor Con sangre pagaste por mi debajo Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor Cantaremos, cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos en tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos en tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos, cantaremos en tu gran amor De tu misericordia Señor Te damos gloria a ti te adoraremos Y proclamaremos Tú eres Señor Tú eres Señor Tú eres Señor Tienen tiempo libre, pueden venir a orar Igualmente el lunes a las 6 de la tarde Hay tiempo con el pastor, si desean para, pueden venir a hablar con el pastor Si tienen algo que hablar con él Y a las 5 antes de eso No, no, si, si a las 5 Para los que se quieran bautizar Hay una pequeña reunión o si conocen a alguien que desea bautizarse a las 5 de la tarde Pueden venir El día martes tenemos la oración de la mañana y en la tarde de la escuela bíblica a las 6 de la tarde Igualmente el jueves El día miércoles a las 6 De martes a viernes vamos a tener ayuno y oración Esta es la semana de ayuno, no se olviden De martes, miércoles y jueves es a las 6 de la tarde Y el viernes es a las 4 de la tarde, el ayuno esta semana Pero igual a las 8 y media de la mañana hasta las 10 hay oración si desean en la sala El día miércoles también a las 6, aquí nos reunimos Hay el ayuno pero también hay la reunión conjunta en la que oramos todos, todos juntos Y el día viernes hay las respectivas células, ya les informaremos la hora Igualmente el sábado, si es que alguien tiene, ¿cómo se dice esto? Repetirte ¿Cómo es? Ensayos, si es que tienen ensayos El sábado, bueno los que tienen de danza, los que tienen de alabanza, ya lo conocen Porque hay algunos, no sé, algunos ya lo saben Y el domingo, no se olviden, el domingo hay una sola, un solo servicio a las 11, uno solo a las 11 Por favor, vengan, aun cuando no entiendan Si no pueden cantar, lean, si no pueden leer, invéntense una nueva canción Si no entienden en el tiempo de la prédica, aunque sea dentro de ustedes, oren Alaben a Dios, pero vengan Recuerden que el domingo es un día para alabar al Señor Es un día de bendición, es un día para adorarlo Por favor, el domingo vengamos Amén Las 8 de mañana hay oración en la Pusquina Y el 9 hay el bautismo en aguas, esa también es por la Pusquina Es por, una parada después creo que pasando ese, del Inturis y ese puente Hay, hay, eh, bautismo, bautismo, no se olviden A las 9 en punto Si es que desean estar ahí, apoyando a las que De 8 a 8 Usted todavía no es, pero anuncio Bueno Pero bueno Si, el 7 de octubre es la noche de adoración La siguiente semana Que los que desean venir, pueden venir Es una noche para adorar completamente al Señor Amén Pónganse de pie y vamos a despedirnos ¿Alguna petición de oración? ¿No? México y Puerto Rico Ya, la mamá de Kellen, México, Puerto Rico Y por la hermana de Magos Ok, vamos a orar Gracias Padre Celestial por esta noche Señor Gracias porque tu mano ha estado aquí Hemos podido ver Señor tu bendición Tal y cual te lo hemos pedido Señor Gracias porque tu fidelidad es grande Padre Santo Oramos Señor por las personas que no han llegado Bendecimos sus vidas Señor Porque tu Padre Santo eres fiel Tu Padre Santo Señor Cuidas de cada uno de ellos Padre Ayúdanos Padre a estar pendientes aún de ellos Y que ellos puedan sentir Señor tu amor Aun cuando estén lejos Padre Santo Bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí Que podamos retornar bien a nuestros hogares Y esta semana sea de bendición Señor Oramos Padre Santo y grandemente pedimos Señor Por la vida de nuestra querida hermana Magos Señor Oramos porque ella en este momento no está aquí Pero agradecemos por su vida La bendecimos Señor Oramos por su familia Padre Santo Y en especial dejamos en tus manos la vida de su hermana Señor Nosotros no conocemos su problema, su necesidad Pero tú lo conoces Señor Porque tú la hiciste, tú la creaste Señor Y tú sabes por qué momento ella está pasando Hoy unidos Señor como dice en tu palabra Que nos unamos y oremos los unos por los otros Nos unimos Señor conjuntamente Para pedirte Señor que tú tengas hoy Padre Santo Compasión, que hoy tú tengas Señor Amor por esta familia Por su hermana Padre Santo Y que a través de esto ella pueda verte Señor Utiliza este momento como testimonio Padre Santo Para que ella pueda ver que tú cumples Que eres un Padre Señor fiel Un Padre que cuida Padre mío Jesús En tus manos Señor También ponemos la vida de quien es Señor En tus manos ponemos la vida de nuestro hermano Padre Gracias porque Él ha testificado de que tú eres grande De que tú eres glorioso Gracias porque Él ama a su Madre Señor Y Él está pendiente tal y cual lo dice tu palabra Que honremos Padre y Madre Señor Que honremos a nuestros padres Pero hoy también pedimos Señor Que tu mano Señor poderosa Sea sobre la salud de ella Sea sobre su economía Sea sobre su familia Sea sobre su ministerio Padre Santo Tú sabes el cargo que ella tiene La responsabilidad que está sobre ella Pero Padre tú aún tienes cuidado De nosotros Señor Pedimos por su vida Pedimos Señor Por todo ataque Señor Todo ataque satánico En el nombre de Jesús Está Señor sellado Tú lo sellas Señor Tú la sellas Padre Santo Oramos Padre Santo Porque la sangre de Cristo nos cubre Cubre a nosotros Y cubre a cada uno de nuestros hermanos Señor En el nombre de Jesús Tú te proclamas Padre Santo